No es el mejor gameplay, pero teníamos muchas ganas de hacer esto Ay mi Justin, ay mi Justin, Justin, ¿qué te pasa Justin? Ay mi Justin, que tiene ganas tristes, ay ay mi Justin, mi Justin Ay mi Justin, que te voy a cortar, mi Justin, mi Justin, mi Justin Ay mi Justin, mi Justin, ay mira, 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 para acá, para acá, por favor Ay, yo me parece reeta, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay mi Justin, mi Justin